El día de hoy voy a compartir con ustedes 11 cosas que deberías de tirar inmediatamente y esto es hablando sobre como de fiestas, de festejos y todo eso. Yo sé que les va a encantar, así como les gustó muchísimo el video primero, el segundo, tercero que hice de mi canal. Espero que les guste mucho y vamos a comenzar. Hola, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a una página más aquí en el diario de Mariela. Hoy les voy a compartir 11 cosas que deberías de tirar antes del 2018 para que tengas más espacio, para que vengan buenas cosas. Como bien dice un dicho, para que vengan cosas nuevas hay que sacar las cosas viejas. Vamos a comenzar con las tarjetas de cumpleaños o las tarjetas que te regalan cuando te quieren decir gracias y todo eso. Yo tenía varias tarjetas que me habían regalado para mi cumpleaños que a veces mis familiares me daban con dinero o que nada más eran como tarjetitas de feliz cumpleaños adentro del regalo. Nunca te acuerdas que existen, al menos que las veas ahí, así es que da igual si las tienen guardadas o no, porque en realidad cuando ya lees lo que te dice la tarjeta, pues eso ya cumple como su propósito la tarjeta. Entonces no tiene sentido de seguirla guardando. Lo segundo es los regalos que no te gustan. Hay muchos regalos que nos han dado en nuestros cumpleaños, navidad y cosas así, pero que nosotros los usamos por el simple hecho de que nos los dio una persona que significa mucho para nosotros. Pero estoy segura que si la persona que te lo dio se entera de que no te gusta y que solamente lo pones para darle gusto a la persona, estoy segura que te va a decir oye, ya tíralo para que te lo pones, regálalo, pero no lo uses solamente por compromiso. Lo tercero son esas decoraciones que tienes guardadas que dices que las vas a usar y que terminas usando otras. Yo tenía, por ejemplo, varias decoraciones en cajitas que dije, ay, para este año sí las voy a usar. Pero en realidad no más las tenía guardadas, pero no me gustaban tanto. Y finalmente terminé como deshaciéndome de ellas. Todo lo llevé a un centro de donaciones, porque en realidad si tienes más decoraciones o si tienes la oportunidad de comprar más decoraciones vas a terminar usando las nuevas y las viejas las vas a tener todavía guardadas. Así es que te recomiendo que te deshagas de esas decoraciones que nunca van a ver la luz del día. También cuando nos dan así como ropas y todo eso vienen a veces con ganchitos. Si acostumbramos guardar esos ganchos de plástico que son súper frágiles, que se rompen, yo creo que te duran más un gancho de madera que esos ganchitos porque son súper frágiles y se rompen muy rápido. Entonces te recomiendo que te deshagas ellos aparte. Yo no sé qué tienen esos ganchos, pero siempre, siempre se enredan con la ropa. Pero pues si los vas a tirar al final, pues ¿por qué no hacerlo inmediatamente de cuando ya recibas tu ropa? Tira los ganchitos y san, san, se acabó el problema. Hablando de regalos, también a mí me ha pasado mucho o me pasaba que cuando me regalaban una ropa o algo y usualmente no todo, pero a veces suelen traer como cinturones y aparte de que el cinturón no está tan bonito, no te queda, al menos era mi caso. También yo miraba mucho que mi esposa compraba chores y que todos los chores traían como cinturones, como de telita, que nunca utilizaba, que al final de cuentas siempre los tiraba y todo. Pero muchas veces los tenemos guardados para, no sé, para que si algún día nos lleguen a quedar o si algún día te lo llegas a poner, pero estoy segura que nunca te lo pones. A varios, el día de San Valentín y todas esas fiestas, a las mujeres nos regalan flores y con esas flores pues también vienen los floreros y todo. Y muchas veces guardamos todos los floreros, a mí me pasaba, pero últimamente ya solamente me quedé con dos porque nuevamente cuando me vuelven a regalar flores yo vuelvo a utilizar el único florero que me gusta de todos. Entonces yo por eso también me deshice de todos los demás y solamente me quedé con los más así como bonitos. Oye, ni otra cosa que también, algo que nos pasa mucho a las mujeres, especialmente cuando vamos a una fiesta como de un familiar, ya sea boda, quinceañera y todo eso, es que solemos comprar vestidos súper caros y al final de cuentas solamente lo usamos una vez y lo guardamos en nuestro closet pensando que lo vamos a usar para otra fiesta, pero después nunca lo llegamos a usar y siempre se queda guardado ahí porque llegas a comprar otro y todo eso. Entonces yo recomiendo que ya saques esos vestidos que nunca te los vas a volver a poner otra vez porque me pasó a mí, yo tenía como dos o tres vestidos guardados por ahí y la verdad nunca los volví a usar, no sé por qué nunca los volví a usar, siempre decía, oh, para esta fiesta voy a utilizar ese vestido, pero a las últimas terminaba comprándome otro o simplemente pues usaba ropa que ya tenía, pero ese vestido que decía que me lo iba a volver a poner nunca me lo volví a poner, entonces pues otra idea que puedes sacar ya de tu armario, también en las fiestas que vamos ya sea quinceañeras y bodas, los centros de mesa son recuerdos y muchas veces no los traemos a nuestra casita porque están súper bonitos y todo eso, pero ya llegas a ir a otra quinceañera, otra quinceañera, otra boda y hay muchos recuerdos que te dan y todos son de diferentes colores, ¿cierto? Y ahora sí que tu casa se vuelve una casa acumulativa porque tienes recuerdos de todas las fiestas y te aseguro que la persona festejada ya ni siquiera guarda su propio recuerdo de su fiesta y tú todavía lo sigues teniendo en tu casa, te invitan a una fiesta y vas a la fiesta pero requieren invitación y se te olvida la casa, al menos a mí sí me pasaba y ya se quedan ahí rodando, luego las metí en un cajón o en los lugares donde van mis viles y papeles importantes. Y otra cosa son las bolsas de regalo, las bolsas de regalo usualmente, yo creo que para serles sinceras no me acuerdo si llegué a guardar algunas o no, lo que sí le puedo decir es que tengo algunas aquí en mi casa pero solamente son dos y esas sí las tengo conscientemente porque muchas veces guardamos muchas bolsas de regalo pensando que las vamos a usar otra vez pero al final nunca las volvamos a usar, ya sé que vayamos a la tienda a comprar el regalo y ahí mismo compremos la bolsa y se nos olvida por completo que tenemos bolsas en la casa para usar para regalos entonces al menos eso me pasaba a mí ahora sí tengo dos bolsas pero conscientemente, ¿sí me entienden por qué? Ya, mi amor, ya, 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 solo faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos, faltan dos, preciosa. Entonces pues yo creo que ya es momento de deshacernos de esas bolsas porque al final de cuentas nunca las llegamos a usar y por último quería agregar que también muchas veces guardamos los DVDs y CDs o cassettes de fiestas que nunca los volvemos a ver especialmente las que ya están dañadas, las que ya están rayadas, las que ya no sirven pero las guardamos simplemente por el hecho que es de una fiesta familiar y todo eso. Yo hace poquito hice limpieza de CDs y DVDs de que estaban súper rayados y yo pienso que eso es también importante porque de nada te sirve tener una película familiar o de una fiesta si de todas maneras ya no la puedes ver. Entonces pues esas son las 11 cosas que les quería compartir a ustedes si están haciendo como una limpieza de casa o simplemente quieren que este 2008 sea como diferente porque a veces nos hacemos muchos propósitos que de bajar de peso, que muchas cosas así, ¿no? pero descuidamos los detalles pequeñitos que son como limpiar o mantener nuestra casa no limpia pero simplemente como que sacar cosas que en realidad no nos están solamente cosas que están ahí en nuestra casa ocupando este espacio que es muy útil para otras cosas, ¿no? Entonces pues espero que les haya gustado este video si fue así déjenmelo saber en los comentarios y si quieren agregar más cosas a esta lista que deberíamos de sacar antes del 2018 déjenmelo en los comentarios que yo los estaré revisando y pues de mi parte esto ha sido todo espero que se la pasen súper súper bien en estas fiestas decembrinas y nosotros nos estamos viendo en la siguiente página cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos estamos viendo ¡Bye! ¡Gracias!